Información de último minuto, nos vamos hasta el Callao con nuestra compañera Yulisa Rivera porque una mujer, un hombre, ha muerto, atropellado en este distrito y queremos saber bajo qué circunstancias. Yuli, muy buenos días, ¿en qué lugar estás? Eli, Claudia, buenos días. Ahora nos hemos movilizado hasta la avenida Atalaya, en el Callao. Como ya lo mencionaste, lamentablemente tenemos que reportar que una persona que hasta el momento no ha sido identificada murió luego de ser atropellado por un vehículo. Esta unidad que habría impactado contra este hombre de aproximadamente 40 años se dio a la fuga. La policía presume que sería un vehículo pesado y también se presume que la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol. Hay algunos testigos que precisamente han mencionado que el vehículo era un vehículo pesado y este inmediatamente se dio a la fuga, ni siquiera se detuvo para ver al hombre que se encontraba en medio del pavimento. Y bueno, esto ha generado, como ustedes observan, el cierre de la vía. Hay varios vehículos aquí parados hasta que la policía termine con las diligencias correspondientes. Exactamente, no sabemos la identidad de esta persona. Hay algunas personas que han indicado que es de la zona. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada. La policía me acaba de informar que no han logrado identificar a este hombre. Tampoco tenían los documentos entre sus pertenencias. Y ya entonces, más adelante, van a continuar con las diligencias correspondientes para tratar de identificar a este hombre de aproximadamente 40 años. No hay cámaras de seguridad en la zona. Lamentablemente, no pudo captarse este accidente. Pero la policía va a tener que igual analizar otras imágenes de cámaras de seguridad de vías que están cercas a este punto para identificar el vehículo que seguramente se está dando a la fuga. Claudia, él. Sí, Yuli, esta es una zona industrial. Cuéntanos un poco y describe la zona. Porque lo que vemos es que se ha cerrado el paso de una de las calles. Incluso hay un camión ahí esperando pasar. Tal cual, Claudia. Como lo mencionaste, es una zona industrial. Sabemos que por estas avenidas se movilizan estos vehículos pesados, los trailers, camiones que se dirigen al puerto del Callao. Y bueno, a esta hora de la mañana, una de las vías está totalmente cerrada. Pero una ya se reabrió también hace unos instantes. Porque estas dos vías estaban cerradas. Ya hace ya cinco minutos que aperturaron esta vía donde precisamente se encuentran estas autoridades, en este caso policiales. Pero ya la policía va a terminar las diligencias en unos minutos. De hecho, ya realizaron el levantamiento del cuerpo. Así que solamente están realizando el recojo de la cinta. Y finalmente van a abrir esta vía para que estos vehículos pesados nuevamente se movilicen. Bien, ojalá que estas diligencias y con los videos, que más adelante seguramente la municipalidad le dará a la policía se logra identificar a este chofer que causó la muerte de este hombre y que se dio lamentablemente a la fuga. Cobardemente a la fuga. Gracias, Yuli. Y tan recurrente, ¿no? Tan recurrente, sí. ¿Cuántos sujetos que se dan a la fuga ni siquiera pueden brindar una ayuda, no? ¿Qué conciencia? Cero sentido de responsabilidad frente a lo que ocurrió, ¿no? Hay que ser muy miserable para dejar a alguien tendido en la pista luego de haberle causado la muerte. Gracias, Yuli, por la información a esta hora de la mañana. Nosotros tenemos que continuar con...